Gracias, qué gusto saludarles. Y es un nuevo modus operandi de la delincuencia en la capital de la república. Ha pasado con muchas unidades y en esta ocasión vamos a escuchar los testimonios. Pues ha surgido una estructura, o probablemente ya existía, pero está operando de la siguiente manera. Encañona a los conductores de bus para que se tiren por otra ruta y que no pasen por la posta policial o que no pasen por los operativos y de esta forma poder cometer los asaltos dentro de las unidades sin que pueda intervenir la autoridad policial. Le ha pasado a muchos en la ruta de Loarque, en la ruta de Villanueva, en la ruta de Los Pinos, en la ruta del Centro, en las rutas que van hacia el sector de la Torocagua y otras. Vamos a escuchar y a confirmar esta versión a través de transportistas. Caballero, un gusto saludarles. Buenos días. Lamentable lo que está ocurriendo. De muchas formas siguen siendo víctimas de la delincuencia los transportistas. Buenos días. Sí, exacto. Ahora, nueva técnica. Nueva técnica de desviar a las unidades para que la policía no los detecte a ellos. Lo hacen encañonando a los conductores. Sí, sí, los encañonan al conductor. Los últimos asaltos, ¿en qué rutas han sido y por dónde los han desviado? Son los del carrizal, los desvían por media vista o rutas así que no hay tráfico de víctimas. Entonces, utilizan esa técnica ahora nueva. ¿Qué ha pasado con la autoridad policial en el transporte? Bueno, yo no veo nada. A buena mañana, ni un policía militar, ni un... Nada, nada, ni la preventiva he visto yo en la calle. O sea que de una u otra forma siguen siendo víctimas de la delincuencia los transportistas. Exactamente. El más perjudicado es el usuario. Bueno. Deja asaltado. Deja asaltado al usuario. Gracias, amigo. Vea usted los testimonios de las personas que trabajan en el rubro del transporte que nos han comentado la situación que está pasando, la situación que ellos están viviendo, siendo víctimas de asaltos, ahora los encañonan y los llevan hacia otro sector. Los hacen no pasar por las postas ni los operativos. Lamentable la situación. Protejo la identidad de los transportistas en las rutas. Estamos en las rutas al sur de la capital. Finalizo con algunos usuarios, amigo. Buen día, un gusto saludarle. ¿Usted utiliza con frecuencia el transporte público? Sí. ¿Teme usted en algún momento por algún asalto o la inseguridad en los buses? Sí, es preocupante. No me daba cuenta que encañonaban a los buseros, pero hasta ahora no nos ha tocado. ¿Pero teme usted que le pueda pasar en algún momento? ¿Cree que debe de haber más seguridad? Debería de haber más seguridad. Bueno, le agradezco su tiempo. Vea usted en este momento, pues ya desabordando la unidad, los usuarios. Así que hay un nuevo modus operandi, o probablemente no es nuevo, pero sí lo están aplicando en ciertas rutas de la capital de la república. Ya escucharon ustedes, encañonan a los conductores y les dicen que se vayan por otro lado, que no pasen por las postas ni por los operativos. Esto para poder asaltar sin que nadie pueda impedirlo a los usuarios. Así la situación de la inseguridad en el transporte público en la capital de la república. Testimonios de personas que han sido víctimas. En este caso, conductores que han sido víctimas. Buen día.